hola hola buena para todos ustedes vengo hay padre hola hola buen día tarde noche para todos ustedes vengo con adivine que con el poquito con poquito que corte vengo a llenarlo de tierra a ponerle tierra a la bolsa al cartucho con una mano con una mano le pongo tierra al cartucho ya tengo el otro lleno de tierra vamos a ponerle tierra para qué vamos a llenarlo echarle tierra a la bolsa y lo vamos a poner luego en un lugar húmedo de tierra para vamos a ponerle tierra para que el poquito ya estuvo que estuvo unos días en agua ya lo pusimos unos días en agua con el de tierra al coquito al coquito para qué nazca primero dios van a ser el poquito el poquito que corte vamos a ponerle tierra ponerle tierra ahí está vamos a ponerle a forrarlo todo en tierra aquí agarro tierra en la bolsa voy a poner en un lugar húmedo para qué tenga ahí le estamos poniendo la tierra al coquito ya el otro está listo también vamos a ver cómo queda es que el quede tengo que ponerle más tierra debajo vamos a ver cómo queda cómo queda cómo queda mi coquito tiene que cubrirse pero vamos a mantenerlo en un lugar húmedo para que el coquito agarre tierra mire 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 ahí está y lo vamos a poner a recoger agua lluvia a recoger agua lluvia dentro de unos días dice que demora alrededor de tres meses alrededor de tres meses para crecer mi planta esperamos que sea así esperamos que sea así mire cómo quedó mi mano mira mi mano porque ya le puse tierra al coquito vamos a hacer este experimento este experimento que sé que les va a gustar sé que les va a gustar chao hasta luego y todo todo para las aventuras de la maestra narci chao